¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y hoy seguimos aquí en Ibiza sobreviviendo, pero el vídeo de ahí es un poquito, yo creo que hasta peligroso Porque vamos a sobrevivir en una isla, literalmente desierta, porque no hay nada Rocky está traumatizado porque no quiere, no quiere ni nadar Es que tela, eh, la islita, eh Pues esta, chavales, es la isla que vamos a permanecer la noche Rocky ¿Sabes lo que es cruzar esto de él? Rocky, ¿qué dices? Es que tiene mucha tela, eh Es que hay la parte que está cerca Bueno, chavales, estamos a un paso de darnos la vuelta de por fin Parece que está cerca, pero he mirado con el map y creo que eran 80 metros Tienes que nadar, eh Tienes el tobillo bien para nadar, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, si se utiliza Si no se utiliza para nadar, ¿para qué se utiliza? Lo que veis aquí, hemos traído un montón de botellas por todos lados y he comprado una cuerda Bueno, he comprado, me la ha dejado en una gasolinera, un chaval muy majo Que vamos a hacer una barca, que Rocky ha dicho que es capaz de hacerla Vamos Yo había pensado pasarlas aquí por el asa ¿Todas por el asa? Sí No, yo decía juntarlas y entrelazarlas ¿Tú tienes cuerda ahí como para entrelazarlas? He pedido muchas cuerda, hay que por lo menos 15 metros o 20, eh Así, tipo en fila y ya está Simplemente es para que dentro de las botellas va a ir ropa, algo de ropa Un par de camisetas y a lo mejor incluso encima le podemos poner un saco esto, el DIN A4 Yo digo una cosa, ir ahí a la isla esa Los erizos, tú no has pensado en esos, ¿no? Hostia, de noche no se ven, claro Claro, no se ven Y si te pinchas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? ¿Me lo picas? ¿Me curas tú? ¿Pero cirujano de erizos o qué? Es que vamos Es que pica A ver, son muchas pruebas Por eso hay que ir de día Hay que llegar de día Que ahora está atardeciendo Ahora ya tenemos tiempo De llegar de día Inspeccionar la zona Y luego saber volver Porque es que si no Yo si cruzo para tirarme una semana No para estar aquí Yo si voy, voy Claro, Rocky si hace el esfuerzo de ir Ya no sale de ahí Bueno, venga Vamos a enfrar esto y dejamos todo medio hecho Es un problema Llevamos un buen rato haciendo la barca esta Para llevar las cosas Pero se está complicando Rocky, ¿cómo lo ves? Tiene que hacer aquí Esto tiene historia, eh Esto es muy chungo No lo veo yo los materiales idóneos Yo he dicho una forma Tú dices otra Lo que se me ha ocurrido a mí Como ingeniero aeronáutico Es poner todas las botellas así juntas Seguidas todas así Apretarlas luego fuerte Para que se quede como un círculo Y luego meterle cuerda por todos lados No sé cómo va a salir Pero bueno, vamos a intentar Como es imposible hacer la barca Me acabo de dar una vuelta Y fijaos lo que he encontrado Maderas por aquí Creo que esto es clave Para hacer la barca Tenemos esta Y esa Creo que al final voy a coger Esta tabla Que es como cuadrada Para las botellas Todo creo que va a ser perfecto Espérate que al final conseguimos Hacer la barca vellín Tengo buenas noticias Fijaos Lo que me he encontrado La tabla arrambada Está perfecta Nos ha ayudado aquí Un buen hombre Que se ve que es ingeniero aeronáutico Porque nosotros somos tontos Y no sabemos hacerlo Así que Así que nada Estamos aquí intentando montar la barca Madre mía Rambo te la has currado Oficialmente Hemos terminado La barca ¿Cómo la veis chicos? Muy guapa Menos mal que nos ha ayudado este hombre Porque pintaba muy chungo Bueno Esto está un poco rarillo Pero bueno Esto En el agua así boca abajo Yo creo que podemos transportarlo 100% Yo lo veo Empieza la aventura De coger la barca Y llevarla hasta allí Con todas las cosas Hostia eh Que reto más chungo Es chungo Pero va a ser increíble Seguro No sé si te lo vas a aguantar Esta noche También te llevo Este reto es muy fin La gente dirá Yo me lo hago todos los días Que tú aquí crees Que son 10 metros Pues luego ves a esos De ahí al lado Que son minúsculos Ahí hay dos personas ¿Vale? Y ahora mira vayas Es que no es eso A ver Poder se puede ir Pero pasar la noche Ya es otra cosa Que nadie hace Vamos corriendo Antes de que la tardezca Que me gustaría pescar algo Porque claro Y a mí también Llevo una barra de pan por ahí Para pescar Y esta botella Este muere Y el jarrapazo Guapo Vaya hostia Casi me doy chaval Está al lado eh Sí, eso es lo que parece Es una sensación óptica Tú Va a estar más frío el agua Tío No entiendo nada No entiendo nada Que aquí yo Ayer con el tobillo reventado Que hoy aquí Haciendo fitness aquí Fisoterapeuta vamos Fisoterapeuta de roca Una medusa Hay una medusa ahí No quiero ni ahora Pero es que cuanto más tarde Mejor Venga vamos Ya Al agua Ya ¿Vale? ¿Ya? Ya Vale Toma Funciona 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 Ay madre mía Que dolor Espérate un momento Pásame Vamos Rapa chuster Toma Rapa chuster Ven Los pies se me están durmiendo Hijos de puta Chavales Nos vamos a mover el gol Dale Dale Rocky Dale Salta Me ahogo Venga hasta ahora Que se moja esto Juego que se moja Cuidado Rocky Está al lado esto Vamos Rocky llévalo Cuidado Cuidado Rocky Que no se moja Está el fuego Está la res Está todo Madre mía Esto no puede ser más Rambo Vale Dale Esto es una barbaridad Rocky Madre mía Que aventura Esto es increíble Bro Me ahogo Me ahogo Me estoy ahogando Ya Me duelen muchísimo Las piernas Joder Fijaos Lo que hemos ya Nadado Rocky Cuidado Que no se moje Nada Yo me estoy ahogando Mi pies No ríais No ríais No ríais Cuando me pico una medusa Me desmayo 100% No ríais No ríais Ni piernas No ríais Rocky Vamos Vamooo Cuidado Cuidado Cállate Ay Cuidado Ay Que está pasando Venga chavales Estamos allí arriba Donde la gente Estamos ahí arriba Hemos volvido nadando desde allí No se aprecia nada Pero esto es infinito Y estamos llegando Encima con la puesta Eso Esto no puede ser más épico Esto parece una película Me has hecho más geográfico Voy Me voy a picar una medusa Hemos visto un montón de medusas por arriba Es la mejor barca que hemos hecho en nuestra vida Rocky ¿Y la barca qué? Es crema la barca Cuidado Me investiga, bro No pedales Tú Me ahogo Por favor, salvación 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 Hemos llegado No me lo puedo creer, chavales Rocky, ¿Hemos llegado? Ahí está Sangran los ojos Me sangran los ojos Ah, pierna A mí la pierna, bro No puedo Toma, sube Me tiembra la pierna No puedo subir Mi pierna me tiembra tú Te tiro las chanclas Ol, ol, ol Parece que he hecho 15 mil sentadillas Mira, ¿y Eko? ¡Eko! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like por locuras así, chavales! Es una mierda, pero cuidado Yo creo que después, como la marea va para allá En alguna urgencia, si tenemos que saltar, saltamos por aquí Para que la marea nos lleve sola Chavales, Rocky se acaba de caer Bueno, casi se abre la cabeza No sé cómo nos ha matado ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú! Hay mazo de sangre Hay mazo de sangre No me duele, pero caricias no es Pues muchachos, escúchame una cosa Voy yo al médico Y vosotros aquí pasáis la noche A ver el pie ¿Cómo está el pie? Te ponte ahí, sé que está ahí Bueno, bueno, bueno Eh, quítale eso, quítalo Llévaselo pa'lante, que se sienta allí ¿Cómo estás? Madre mía, estoy bien Lo que pasa es que ha sido con... Las tiras estas que son como cuchillas Mira, acércate No, no, es que no sabéis cómo está eso ¿Tú crees que aguantas? Creo que sí A ver, si no sangro, mira a ver Mira a ver, albertidme No parece tan profundo la sangre Ha parado un poco de sangrar Pero, madre mía Es que mira la chancla, tú O sea, gotea sangre Madre de Dios A ver, escúchame Las cosas son como son Allá me hizo un ejército Y hoy subiendo pedruscos de aquí Y tengo el tobillo como de cristal de bohemia Para los que no sepáis lo que es el cristal de bohemia Que lo haces así Se parte Sí, sí, menos mal que se ha hecho solo eso Se ha caído Esto no lo hemos grabado Pero cuando se ha caído Casi se abre la cabeza No lo hemos grabado Bueno, esto no es sangre Esto es pintura esta No lo hemos grabado, pero como se ha caído Casi se abre la cabeza con esa piedra Ha pasado al lado Y claro, lo hemos dicho, casi se mata Y luego se sube aquí arriba Y vemos toda la sangre O sea, increíble Es que me pica y si me sale el modo Rambo Aunque tengáis 15 Vamos ahora mismo a cazar algo de comer A ver si da tiempo A hacer una trampa de comida Se está poniendo ya el sol Porque se va a ir el sol ya Y a la que sea de noche Hay que coger comida rápido Y dormir Como podamos Vamos a intentar Arrancar una botella de estas Pero está tan atado Que no sabemos cómo hacerlo Para así poder pescar algo Está su pie enmorado Encima era el tobillo malo Madre de Dios Para quien no lo sepa Rocky ayer se partió el tobillo Llevamos un rato en la isla He conseguido una zona Donde puedo meter el pan En la botella Y dejarla ahí un rato Y algún pez por aquí se mete Y luego no sale Es una técnica que a veces funciona Y a veces no Pero bueno Vamos a probar Chuster No tenemos nada que perder Prueba, ahí lo va a poner Voy a tirar un poquito de pan Para que vengan los peces No hacen nada Y ahora metemos aquí Todo el trochaco Esto está lleno de pan Alguno puede caer Chuster, espero que funcione tu técnica Esperemos No, no, no chavales ¿Qué es eso de ahí? Tú, 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 me acabo de cagar muchísimo Estaba yo subiendo yo Solo Mira esto, qué barbaridad No me lo creo Chavales No sabéis lo que me he encontrado Mirad No me lo puedo creer Mira esta barbaridad Mira ahí ¿Qué es eso? Pero si es de mentira Mira qué barbaridad ¿Qué hace esto aquí de mentira? Esto pues... ¿Qué? Eh, que cuando lo he visto yo he dicho No me lo puedo creer que es esta locura Pensaba que era un cráneo literal, eh O sea, me paran allá, eh ¿Qué hace esto? No, no, no Luego le hacemos una broma a Chuster cuando anochece Vale, vale, vale De locos, 100% 100% Madre mía, Chuster va a morir con esto No me lo vais a querer Había un cangrejo justo ahí He cogido la botella, lo he enganchado Le he metido ahí el dedo y me ha hecho ¡Pah! Ha pegado un picotazo aquí, lo he soltado No sé ni cómo Y se me ha escapado Madre mía Madre mía, yo quería cenar y bailo suelto ¿Qué? ¿Me ha pegado un picotazo? ¿Qué quieres que haga? Picotazo tampoco, eh ¿Cómo que picotazo tampoco? ¿Esto qué es? Qué quejica Chuster, de verdad Rocky tú, mírale He encontrado un refugio muy bueno para dormir aquí abajo, eh, chavales Hacemos... ¿Sí? Para dormir está muy bien aquí abajo Vale, vale, de locos Va a ser fresquito en nada, eh Mirad, mirad dónde está el sol ya Da un miedo que ojele el cangrejo que está con la pinza así ¡No tengo el cangrejo! ¡Me he pillado, soy Jesucristo en persona! No me lo puedo creer Corre, ayúdame, ayúdame Dale, advertidme ¡Ah! A ver Que no se caiga, eh Corre, corre No se caiga ni de coña, eh Sube Súbelo, súbelo, súbelo Ven, 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 ven No me lo puedo creer Tenemos cena, tenemos cena Tenemos cena Era este el que me ha pillado el pellizcazo Lo he dicho, ¿veis? Es que no me cree nadie Y solo tiene una Espera, que lo pillo ¡Capturad! ¡Ja! Mirad cómo me quiere pellizcar y no llega Hemos capturado un cangrejo Fijaos la pinza que tiene que me quiere matar Mira, ¿ves esto, no? Esto ha sido tu violín Aquí tenemos nuestro pana ¡Érale! ¡Me está pellizcando! ¡Rambo! ¡Míralo! ¡Rocky! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Le llamamos... Le falta una pata Ah, le falta una pata Yo no he sido, ¿eh? 100% no he sido yo Porque le he visto con una pata solo Y he dicho, es un macho Tienen dos, una es pinza y otra no es pinza Y es que le falta una Pero que son simétricos Ya, pero que le falta una Yo no he sido, ¿eh? Porque lo iba a pillar y lo he visto con una Vamos a soltarle Que este... Es que tampoco ha comido que no comemos nada No compensa ¡Rápido! ¡Me está mordiendo! ¡Ah! Adiós, bonito Vale Una vida salvada Pero Rocky se queda con hambre Fijaos, esta parte de la isla está guapísima ¿Dónde estamos? O sea, literalmente en medio de la nada ¡Dala like! Como decía Rocky ¡Dala like! ¿Cómo estás? Jodido, ¿eh? Está pegando tirón ya El eguince Y el corte Tela Vamos a intentar buscar un sitio para dormir allí Espérate, espérate Cuidado Cuidado, que tú estás loco Vamos para allá, que hay que buscar un sitio para dormir Y a ver si conseguimos comer algo ¿Cómo estáis, chavales? Yo tengo un poco de frío Hay que dejar... Hace un poco frío ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? ¡Qué pescado que ha hecho! ¡Ha funcionado! ¿Qué dices? ¡Qué ha funcionado! ¡Mira, mira! ¡Míralo! ¡Qué guapo, tú! ¿Lo veis o no? ¿Lo habéis visto o no? Sí, sí, sí Lo malo es que solo es un pez Tocamos a un cuarto de pez cada uno Que mira, escucha a mí No te rayes más Devuélvelo Anda, mañana me tomo una tostada en el bar y fuera No, eso es verdad, eso es verdad Café con leche con magdalenas Y fuera No lo necesitamos No lo necesitamos ¡Dale la vida! ¡Que vuelva con su abuela y con su abuelo! ¡La tarduina! Realmente, para comerse 20 gramos Que nos vamos a comer cada uno Es mejor devolverlo Total Corre, venga Corre, venga Toda la emoción, tres horas pescando para devolverlo Venga, sí, anda, déjalo Si usted devuelve lo mejor Escúchame una cosa En la vida hay que ser elegante ¿Vale? Y por un pescadito no nos vamos a complicar la vida A la mañana por la mañana me voy a tomar un cafetazo Con una tostada de mantequilla y mermelada Gigante, ¿no? Gigante Sí O sea, tú ya estás bien con el pie, ¿no? ¿O qué te pasa? No, no, yo estoy reventado Que soy gracioso lo sé Pero tengo el tobillo por dos La raja, madre mía, que necesitaré ocho puntos ¿En serio? Sí, 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 sí He tirado ahí cuatro litros Ya, eso es verdad, eso es verdad Hostia Yo soy simpático, pero... Cuidado Está mareado algo, está bien No me vas a dar un beso como los que reaniman Tranquilo, Schuster No, no necesito el beso de despertarme No lo necesito No, no vale No, muchas gracias, Schuster Lo verás ¡Dale la vida! ¡Que vuelva a ti a... Que estás su ávora esperando! Lo siento mucho, pero... Ha caído ahí Ha caído Ahí, ahí, ha caído después Esa era pan Esa era pan Bueno, por lo menos Nos quedamos sin comer, pero no ha muerto ningún animal No se ve nada, pero bueno No se ve nada porque está todo oscuro Son ya las... Igual es la una ya La una de la noche Hay que ya casi buscar sitio para dormir Esperaremos un poquito más Porque tengo mucho sueño Media horilla, una horilla más Y nos dormimos, la verdad Porque madre mía Es verdad, que hay que tener en cuenta que a las 6 de la mañana sale el sol Sí, sí, está doble Qué locura estar en medio de una isla, eh Esto es una barbaridad Es que no se ve nada, pero no sabéis el mal rollo que da ¿Te imaginas tener que nadar ahora mismo aquí? Me da algo Ya le voy a meter aquí Bueno, no sé ni qué decir No se ve nada de agua No sé describirlo El mal rollo que dais Vamos a ir haciendo ya la cama La cama La cama Menuda cama Menuda cama Mira la almohada Maldita, eh Calicia Sí Tiene plumas Plumas tiene Es de plumón De plumón de oca Vamos a perfeccionar la cama Todo Entrar un poquito en sueño Y luego sigo grabando porque ahora mismo no tengo mucho sueño Pero bueno Nos vemos ahora, chavales Estamos ya dormidos, chicos Al final nos hemos quedado aquí En medio de la nada O sea, literalmente en la nada Pero bueno Vamos a dormirnos un ratillo Es ultra incómodo No sé muy bien cómo ponerme Vamos Ya sé qué hacer Esto así Ya, tío, pesado Ya, ya, ya Madre mía Ya, déjame dormir ya En la cama de Fakir Mira la almohada que me he cogido Es que fijaos cómo está Rocky, tú Dios mío Mira eso Parece... Dios mío Dios de clavos De piedras Eso también, estoy en un cao Y yo Estoy con una almohada de piedra ¿Cómo? Esto comparado con el autobús El autobús es un hotel de seis estrellas Pero de seis, eh Tal cual, eh Madre mía Madre mía Madre mía, el Fakir Yo por lo menos tengo la esta De la moda Fakir, no entiendo Fakir, pues son esos que duermen los indios Estos que duermen encima de clavos Me duermo ya aquí Oh, ahora sí Por fin Me duermo aquí Y nada Mañana por la mañana Seguimos el vídeo Rocky, ¿qué pasa? Se está encontrando bastante mal con el pie Chava, ¿tú sabes cómo tengo yo el pie la noche que llevo? ¿Qué pasa? Que tengo el pie reventao ¿Serio? Reventadísimo Aquí, me descuece que no veas Esto se ha infectao Aquí al hospital ¿Pero cómo vamos a ir ahora al hospital? Hombre, ¿cómo ha venido? Nadando, ¿no? Pues ahora otra vez a nadar Y vas a nadar con el pie así Tú no te preocupes por mí Fuera, coñas Tú no sabes el pánico que le tengo yo al agua O sea, es que no Todo lo negro que veis es agua ¿Sabéis lo que es la talasofobia? Yo no sé lo que es la talasofobia Lo que sí sé es que vas a nadar El miedo al mar Imagínate qué noche Madre de Dios Escúchame, encima Tenemos que ir con él sí o sí Por si acaso le pasa algo Hombre, ¿me vais a dejar aquí tirados? Vamos Yo dije que éramos una familia Y mira, tengo que ir para atrás los capítulos Que les iba a preparar mi finca súper guapa Y me la encontré reventada Estamos aquí por eso Y al final estás sufriendo por todos lados Venga, anda Madre mía Que tú estás quedado sin móvil, friki Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Vale, escucha Es que entre la paranoia se me ha olvidado todo Pero escúchame ¿Qué hacemos? ¿Qué hora es ahora, tú? ¿Ahora que tienes reloj? No, pero serán las cuatro de la mañana seguro Cuatro de la mañana, mi gacha Vámonos ya Vámonos ya Que mira cómo tengo la espalda Fakiriana Madre mía Madre mía Dios mío Madre mía Madre mía Madre mía Tú, tú, que se ha quemado También está rojísima Bueno, ¿tú qué crees? Que yo no me quejo por nada Que yo me quejo cuando estoy Cuando es de urgencias Pero de urgencias Que casi no puedo andar Que estás de pie infectado Chuster, vámonos ya fuera, coñas, tío Pero cómo nos vamos a ir ahora A ver también qué hacemos, tío Que esta mierda O sea, renta de hacerlo Era la hostia el plan Pero claro, Rocky está fatal, tío Pero espérate, Rocky Espérate Como te caigas ahora No vamos al hospital O sea, aquí no nos encuentra nadie No puede ni caminar, pobre, ¿sabes? Yo no estoy cambiando Ya me he cambiado Vámonos, vámonos ya Eh... Coger la botella así Muchísimo cuidado con el mar y con las rocas ahora mismo, eh El poco no llega a más de 15 metros No sabemos dónde está Quince, dice, yo creo que llega a seis Bueno, sí, sí No sabemos dónde está al final Entonces estamos buscando cómo llegar al otro lado Por dónde era Madre mía Recordadme un poco Por aquí yo creo que no era, eh ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Os lo habéis puesto vosotros o qué? No lo habéis puesto nosotros No, no lo habéis puesto nosotros Qué mal rollo da esto, tú Es una locura Qué es Escúchame Le han arrancado las bocas, le han puesto hasta los dientes A mí esto me da mal rollo ahora, eh Vámonos Chavales, si alguna vez venís aquí Como locos Y os encontráis esto Hacedos una foto Y os enviáis una foto Y cuidado con los pichos que pasa lo de Rocky Yo no me hago responsable Vámonos ya A ver si nos vamos a quedar aquí en calavera los cuatro Vámonos, vámonos Vámonos Ya, máxima Madre de Dios Estamos donde Rocky se ha caído antes, chicos Eso es sangre Eso es un charco de sangre Madre de Dios Aquí también hay millones Hay charcos de sangre Vale, eh Da muchísimo miedo saltar al agua, eh Chicos Que salte uno primero Que salte uno, chicos No sé si se ve bien, pero, eh Como se me caiga el móvil ¡Oh! Aquí se tira de cabeza ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre, toma! ¡Ah! Vamos a decir, bro Esto es la muerte ¡Corre, no! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! No se ve nada Esto es de la muerte de la muerte ¡Ja, ja, ja! ¡No, Rocky! ¡No hagáis esto nunca en vuestra vida! ¡Nosotros estamos enfermos! ¡Tu maletín, tú, tú! ¡No se caiga la maletín, eh! ¿Estamos yendo bien o nos están freyendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero un café con leche! ¡Ja, ja, ja! Rocky, ¿tú qué? ¿Cómo va? ¡Reventado! ¡Tú, tú, tú! ¡Qué miedo da esto! ¡No puedo! ¡Es que no puedo mirar hacia abajo! ¡No, bro! ¡No sé lo que puedo mirar hacia abajo! O sea, fijaos esto, ¿vale? ¡Es que vamos! Miro a todos lados y no veo absolutamente nada ¡Está guapo, pero da un miedo inhumano! ¡Todo esto vaya al hospital, chicos! ¡Madre de Dios! ¡Estamos ya casi, chavales! ¡Estamos ya! ¡Ahí, a la izquierda! ¡Sí, está ahí! ¡Me veo! Chicos, dejáos por aquí el vídeo Tenemos que ir al hospital Estamos a punto de llegar Si veis el vídeo que está subido Es que estamos vivos Así que nada, un saludito ¡Nos vemos! ¡Sáquenos! ¡Chavales! ¡Estamos llegando ya! ¡Estamos ya! ¡Vamos! ¡Séguenos en Instagram! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao!